¿Qué tal amigos de Ritmovisión? Bienvenidos a su casa, a su canal. Continuamos descubriendo el Valparais, en donde en la Ciudad de México, exactamente, sobre Avenida de la Reforma. Y como pueden ver, este casco está titulado como La Noche que No Duerme. Esto porque representa a los gigantes de Nueva York. Exactamente amigos de Ritmovisión, así que no le cambie, no se mueva. Ah, y por cierto, hay que darle gracias al artista que se llama Diego Rionda, que fue el que diseño ahí. Y pues, digamos que le dio su toque a esta hermosa obra de arte. Amigos de Ritmovisión, recuerden mandar un mensaje de texto al número 480-634-0922, aquí a su canal Ritmovisión, para que, ya saben, estén en contacto con nosotros. Ustedes, díganos o mándenos lo que quieran, y yo, con mucho gusto, lo expreso ante la cámara. No le cambien, no se mueva y quédense con este video que está movidísimo. Gracias.